PEGI 16 Los Avengers eran todo lo que imaginaba ¡Hola, San Francisco! Thor, Tony, ir a ver Ahora No te quedes atrás Esto se está poniendo muy interesante Hagamos esto rápido Proteged el puente Esas armas no deben entrar en la ciudad Ponedlos a punto Y yo los remato Thor, infórmanos Hay humanos atrapados Y muchos sombrecillos furiosos con armas ¿Era una broma? ¿Thor ha bromeado? ¡Capi! ¡Tienen tanques Pulsar! ¡No! ¡Ulcaplasta! ¡Abajo! ¡Tony! ¡Todd! ¡Los cables! ¡Tapi! ¿Qué narices pasa ahí arriba? ¡Está el caquimera! ¿Cuál es tu situación? ¡Hay que volver! ¡No! ¡Seguid así! ¡Aún quedan civiles en el puente! El reactor Maldición nos la han jugado Unos creen que fue una trampa Otros los llaman homicidas ¿Son los Avengers un peligro para la sociedad? Esa era la pregunta, Bruce Esa era la pregunta Bueno Todos perdimos algo ese día Pero así no acaba esta historia ¡Arrejona! ¡KRARREJEN al given сказать! El